¿Qué triste es saber que todo terminó? ¿Qué triste es decirle a un amor adiós? Si tú me comprendieras no te irías de mí Lo que yo más quería es que fueras feliz Y mañana, mañana ya será un día muy triste Porque tú te irás y no volverás ya jamás a mi lado Y mañana, mañana ya será un día muy triste Porque el sueño de amor que vivía nuestro y yo Ahora se ha despertado Ya no quiero pedirte que te quedes más Ni quiero preguntarte para dónde vas Ya sé que tú has venido a decir adiós Que tengas buena suerte hasta nunca amor Y mañana, mañana ya será un día muy triste Porque tú te irás y no volverás ya jamás a mi lado Y mañana, mañana ya será un día muy triste Porque el sueño de amor que vivíamos tú y yo Y ahora lo ha despertado Y ahora lo has despertado Y ahora lo has despertado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!